Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Iniciamos semana y como lo anticipé ya está conmigo Wendy Morales, activista y gestora cultural y también está conmigo Denis Muñoz, abogado defensor de la red salvadoreña de defensoras de derechos humanos y el caso que vamos a posicionar en esta oportunidad es un caso que le ha dado seguimiento a Informa TVX, que es el caso de Wendy Morales, vulneración de derechos y procedimientos judiciales. Gracias por estar con nosotros, Wendy, bienvenida. No, muchas gracias por invitarnos y darnos el espacio de poder hablar y exponer estas problemáticas que estamos viviendo actualmente. Gracias a ti por tomar la invitación. Denis, qué gusto volver a encontraros. Bienvenido. No, hombre, gracias. Un gusto estar acá y agradecer a TVX porque siempre nos invitan. Gracias a ustedes por acompañarnos esta mediodía. Quiero ofrecerles rápidamente un contexto del tema que vamos a desarrollar en los próximos minutos. Esta mediodía queremos poner a su discusión de nuestra audiencia los riesgos de las prácticas de la Fiscalía General de la República en detenciones bajo la presunción de culpabilidad de jóvenes y si los procesos de investigación son rigurosos para mostrar pruebas o si son casos frágiles basados en supuestos con débiles relaciones causales. También debatir si el órgano judicial, a través de juzgados de paz e instrucción, consideran o no disposiciones constitucionales y normativas para emitir sentencias o resoluciones bajo principios de agilizar el acceso a la justicia, todos y todas, en condiciones de igualdad. El caso que retomamos es el de la joven trabajadora social Wendy Morales que, como ha sido presentado en diferentes momentos por Informa TVX, fue privada de libertad el 5 de septiembre de 2016 ante la acusación de presuntamente haber cometido el delito de extorsión. Morales fue trasladada a Morazán, a la Bartolina de Ocicala, hasta que el juzgado de primero de instrucción decretó medidas sustitutivas para que Wendy Morales siguiera el proceso en libertad. Estas fueron presentarse cada 15 días al juzgado y la cancelación de 2 mil dólares como una caución económica. Para ampliar, entonces, en este caso, como ya lo he mencionado, está con nosotros Wendy Morales y Denis Muñoz, abogado de la red salvadoreña de defensores de derechos humanos. Entonces, para iniciar la entrevista, Wendy, me gustaría que nos comentaras, luego de lo que has pasado y lo que has vivido en estas 3, 4 semanas y la continuación del proceso, ¿tú confías en una respuesta favorable del órgano judicial a tu caso? ¿Confías en el sistema judicial de El Salvador? Pues, esa fue una pregunta que me llegó a agobiar en un momento, pues, según toda la defensa en la primera audiencia, yo iba muy confiada de salir cuando, porque pidieron unos minutos, ¿verdad? El juez pidió unos minutos para pensar el caso. Yo con todo lo que había presentado de la defensa, yo estaba muy convencida, yo decía, bueno, no, aquí es evidente, tenía un punto muy claro. Y bueno, luego no sucedió así, y la verdad fue algo que me llenó de indignación y, pues, tristeza, el proceso, ¿no? Y decir, bueno, pero si tenían todo esto y casi no hay nada. Ya luego en esta audiencia fue más alentador, entonces, pero no deja de estar esa duda. A mí realmente, así decir, yo confiar y estar 100% segura, pues, la verdad es que no. No, porque hay muchas cosas que no están funcionando como deberían, a mi ver, ¿verdad? Entonces, eso me hace como desconfiar, ¿no? Y aparte, también cosas que se han pronunciado a partir del caso. Dennis, quiero aprovechar también ante la primera intervención de Wendy, justo hace como tres semanas tú estuviste en el espacio de entrevista con Alejandra Bárcenas y también estuvo Gustavo Martínez y hablaron un poco sobre el proceso. ¿Qué ha ocurrido para actualizar a nuestros amigos y amigas de la audiencia? ¿Qué ha ocurrido en las últimas tres semanas a nivel judicial en el caso de Wendy? Bueno, para actualizar al respecto, creo que es importante mencionar que el día 21 de septiembre tuvimos la audiencia de revisión de medidas sustitutivas a la detención provisional en el juzgado de instrucción de Ocicala, en donde justamente se conoció de nuevos arraigos que se presentaron a favor de Wendy, pero también motivamos o fundamentamos más todavía la solicitud de las medidas sustitutivas a la detención provisional, en donde la jueza de instrucción de Ocicala le otorgó a Wendy la posibilidad de estar en libertad y enfrentar el desarrollo del proceso judicial en su contra, pero siempre en libertad, así como estamos todas y todos acá. Entonces, el punto fue que lo dio con lo que se llama un efecto suspensivo. En ese sentido, teníamos que esperar si Fiscalía iba a apelar dentro de los subsiguientes cinco días hábiles y efectivamente, en efecto, así lo hizo. Luego, la Cámara de la tercera sección del centro de segunda instancia de la ciudad de San Miguel confirmó la sentencia de la jueza, en donde también no solo le dejaba los 2 mil dólares de pago como fianza, sino también de presentarse cada 15 y 20 de cada mes a dicho juzgado, a firmar y, en idéntico sentido, también que no saliera del país. En ese contexto, sí, siempre hay unas reglas de conducta que debe de cumplir Wendy para que no se revoque o no se deje sin efecto las medidas sustitutivas. Lo que quiero decir con ello es que no ha terminado este proceso con vacíos por demás interesantes mencionarlos, porque justamente en esa audiencia incluso se virtió prueba en donde se iba desvaneciendo todo el caso o la relación fáctica que había presentado Fiscalía en función de las acusaciones. Y digo esto porque actualizando en el caso en concreto, ya se iba aprovisionando o recolectando más pruebas más favorables a Wendy respecto del caso en particular que más adelante puedo comentar. Pero el punto es que actualmente nos encontramos siempre en la fase de instrucción. Wendy no ha huido, no está entorpeciendo la investigación en el proceso judicial que tiene la policía y la fiscalía y, en consecuencia, no ha pasado nada. Simplemente vamos a continuar con el proceso. Y es más, Wendy ha solicitado al mismo sistema de justicia de El Salvador que efectivamente se le investigue. Eso lo solicitó incluso antes del requerimiento, como lo dije en su oportunidad en este canal. Entonces, continuamos en la misma dinámica, no hay ningún problema. Hay un aspecto muy puntual que quisiera preguntarte, tener tu respuesta muy precisa. Dennis, luego regreso con Wendy. Es el tema de por qué la Fiscalía General de la República inició un proceso dos años después del supuesto cometimiento del delito de extorsión. ¿Por qué lo menciono? Luego vamos a abordar otros detalles que vinculan al juez de paz, de Ocicala y el tema de si pudo dar las medidas sustitutivas en esa fase y no llegarlo hasta la instancia de instrucción. Lo que me interesaría aquí es por qué la Fiscalía General lo hace dos años después. Miren, ahí hay una situación muy importante, muy puntualmente. Lo que ocurrió fue que había una solicitud de un informe de la empresa telefónica de parte de Fiscalía desde el año 2014. Pero este demoró un año y medio. Entonces, este es el motivo por el cual más de dos años después de ocurridos los hechos, es que le vienen a detener a Wendy o a ser efectiva la orden administrativa, pero porque justamente está demorando demasiado esta empresa de teléfono para brindar esta información. Ahora, por supuesto que tendría que enviar una información más fidedigna y más completa a mi juicio, porque, como lo diría más adelante quizás, el número nunca estuvo a favor de Wendy. Es que ese es el punto acá, que se confirma, y ojo que esta información la defensa la ha conseguido con la familia de Wendy, que jamás el número de teléfono por el cual vinculaban en bitácora de llamadas con el cruce del número extorsionador, jamás estuvo a nombre de Wendy. Entonces, es un dato muy importante, porque eso tampoco lo dio la información o el informe de la telefonía. Wendy, quiero retomar nuevamente contigo esto. En una entrevista que ha publicado ya nuestro periódico digital informatvx.com, tú mencionas que en ese proceso que estabas detenida conociste a una joven que enfrentaba un caso idéntico al tuyo. Y aquí hay una preocupación generalizada. No jóvenes clasificados como presuntamente culpables de delitos. ¿Y qué significó esta relación? ¿Cómo conocer un caso muy parecido al tuyo de una joven mientras estaban detenidas en Bartolinas, en Hocicala? Bueno, la verdad es que fue indignante y a la vez fue como... Pues, ella cuando empezó a contar el caso, empezó a contar y a externar. Y aparte, no tenía yo que conocerla durante mucho tiempo, sino que el tiempo que estuve ahí era suficiente para ver que era una persona que no cumplía un perfil criminológico, que yo podía decir. O sea, que uno puede entrar en sospecha de si sí o no. Entonces, conocerla, ver su caso, ver cómo ella a veces me pedía ayuda a mí, estando ya en las mismas condiciones, para mí fue algo que sinceramente me tocó y me cambió mucho. O sea, la idea de pensar que no solo es un compromiso por el trabajo que yo ya tengo, la finalidad, mi carrera, sino que personalmente haberme encontrado con una chica y haber vivido con ella este espacio es un compromiso personal e incluso hasta decir, bueno, ¿qué se puede hacer para que esto no siga pasando? O sea, en ese momento, aquella quizás tristeza de estar en ese lugar se me transforma a pensar, bueno, ¿qué se puede hacer? Estando acá, viendo cómo nos toca convivir y pasar y ver que esto está pasando. Y ella me contó de otra compañera que había estado antes que le expresaba que era el mismo caso, que ella era psicóloga, la chica. Entonces, así como ir escuchando, claro, esas son cosas que se van pasando, pueden ser o no, pueden no serlo, pero ya es un indicador de que algo está sucediendo, que algo está mal, porque yo le decía, yo te creo que sos inocente, yo tampoco lo he hecho. Entonces... Y en ese proceso también, Wendy, tú tuviste respaldo, apoyo de organizaciones, la Red Defensora de Derechos Humanos, pero también a nivel internacional, un hashtag y todo, también cómo mostrar el respaldo a nivel nacional y también a nivel internacional de tu caso y visibilizar esta práctica que creo que es fundamental discutir a nivel de nuestro país, cómo operan los órganos de instancias judiciales ante estas situaciones, Wendy. Sí, la verdad es que yo estoy muy agradecida con todas las instituciones que apoyaron, fueron muchas. O sea, yo como estaba ahí, a veces no me decían claramente para decir algún nombre en específico, solo me decían, mire, le traen de unos jóvenes, le traen de acá de Morazán, llegaban donaciones, las personas llegaban a visitar, o sea, el apoyo para mí fue increíble. En las primeras semanas yo no tenía claridad de todo lo que pasaba, pero ya luego empiezo a ver y a escuchar cosas, porque estando detenida yo no sabía nada y eso, claro, que me da mucha fuerza, es muy alentador, se ve el apoyo. Claro, cuando yo salgo veo todo que, y me quedo, no podía ni creerlo yo, pues a ver todo lo que la gente había compartido, gente que me escribía, que me ponía buenos deseos, mire, yo no la conozco, o las organizaciones con las que yo estuve trabajando, cómo se pronunciaron, el apoyo internacional con la red de jóvenes, de la cual soy parte, soy la delegada representante de El Salvador, para mí fue una cosa increíble, y eso también, como le digo, es algo que suma el decir, bueno, yo tengo un compromiso muy grande con todas estas organizaciones, o sea, que este caso no sea, que este caso para mí sea una cosa que marque pautas para poder hacer ver, porque hay mujeres que me decían, mira, a mí me pasó lo mismo, o sea, solo por saludarme, me pasó lo mismo, te entiendo, yo salí, estuve cuatro meses, y te apoyo. Entonces, empezar a ver todas esas cosas y decir, hay mucha gente, no lo decimos porque teníamos miedo, o por cualquier cosa, pero que ya empiece a salir, eso también para mí es muy importante. Retomando un poco esta idea que menciona Wendy, Dennis, hay un asunto, dejo esta pregunta para que inicie con tu respuesta, luego la seguiremos desarrollando en el segundo bloque de la entrevista, pero es particularmente, vamos a la fase del juzgado de paz en Ocicala, ¿pudo haber hecho el juez de paz brindar medidas sustitutivas en esa fase y no llegar hasta la instrucción mientras Wendy todavía estaba detenida? ¿Por qué lo consulto? Porque hay una reflexión más generalizada en principio del proceso legal en el cual el juez pudo haber dado como primacía de la regla seguir el proceso de juzgamiento, pero con medidas sustitutivas y no al revés. Entonces, me gustaría tener tu apreciación sobre esto. Bueno, en un primer momento creo que es atinado decir que en el proceso penal únicamente la audiencia inicial tiene por objeto determinar si la persona va a estar en el contexto, en el desarrollo del proceso, detenida o no. Entonces, si van a haber medidas sustitutivas a la detención o no. En ese sentido, el juzgado de paz de Joco Haitique, de Joco Haitique, Morazán siempre, de manera automática y tampoco fundamentó su resolución respecto de que había una posibilidad de que Wendy tuviera las medidas sustitutivas de la detención provisional, sino que simplemente dijo, bueno, el delito no lo admite a pesar de estas circunstancias, a pesar de los arraigos que habíamos presentado como defensa, es decir, de la sujeción a un trabajo, a su familia, al tejido social que le rodea a Wendy. Considerando eso, todo el equipo de abogadas y abogados que tiene Wendy, que quiero decir un paréntesis, que también la Fundación para el Estudio de Aplicación del Derecho, FESPAD, a través de la abogada Teresa Naves y también la abogada Francis Vaquero, abogada particular de Wendy y su servidor, es que ha estado desde el principio en el proceso penal y en donde advertíamos de que no había ninguna fundamentación del juez de paz de Joco Haitique. Entonces, nos quedó un mal sin sabor y es lo que usualmente se da en todos estos procesos penales. Ahora, hay una situación, lo que no se explica en la defensa es por qué a otras personas que son procesadas por otros delitos, pero que tienen otro estatus legal o otro estatus económico desde una clasificación social, evidentemente sí le otorgan medidas institutivas y por qué a Wendy no le otorgan medidas institutivas y a otras personas también, como jóvenes que no tienen recursos quizás para poder tener un abogado particular, sino un abogado de oficio de la Procuraduría General de la República y en ese sentido no tienen como en los casos que está mencionando Wendy, que a pesar de que existan probabilidad negativa de la existencia del delito y también de la participación en el delito imputado o atribuido, ¿por qué no le brindan las medidas institutivas? Entonces, eso es muy criticable y por eso fue que solicitamos a la Cámara, más bien al juzgado de instrucción, Dios y Cala, para que otorgara las medidas. Tenemos que hacer una pausa, me gustaría que sigamos desarrollando el caso y tener tus apreciaciones también, Wendy, y otros elementos para la reflexión de nuestros amigos y amigas de la audiencia. En este espacio de entrevista del lunes 10 de octubre estamos abordando el caso de Wendy Morales, vulneración de derechos y procedimientos judiciales. Está con nosotros Wendy Morales, activista y gestora cultural y también está con nosotros Denis Muñoz, abogado defensor. Permítanos unos instantes, continuamos en el espacio de entrevista de Informa TVX. Gracias por su preferencia, continuamos en el espacio de entrevista de Informa TVX. En esta oportunidad del lunes 10 de octubre nos acompaña Wendy Morales, activista y gestora cultural y también está con nosotros Denis Muñoz, abogado defensor y el caso que estamos abordando en esta mediodía justamente es el caso de Wendy Morales, vulneración de derechos y procedimientos judiciales. Retomando entonces la entrevista, Wendy, me gustaría tener tu apreciación sobre esto. ¿Cómo consideras que este proceso y lo que ha generado la Fiscalía General de la República, la instancia judicial, ha afectado tu imagen personal y ha generado un daño moral? Bueno, la verdad es que ya yo lo mencionaba antes de otras entrevistas, el tiempo que uno pasa ahí no hay manera de devolver lo que uno vive y no solo es el daño moral sino el daño a la familia, ¿no? Ese daño psicológico que a veces yo pensaba, bueno, ¿cuánta gente realmente estará capacitada para pasar por este tipo de situaciones? Realmente es triste. O sea, y eso que yo me veía con mucho apoyo y con mucha gente que estaba pendiente y que quieras o no toda la movilización que se hizo afuera, cambió un poco el entorno adentro en relación, por ejemplo, con cómo me trataban a veces la policía, ya luego ya no era como aquella mirada de criminal cuando llegaste primero, sino que mire, es cierto que ustedes de esto, ah, sí, tal y tal cosa. Entonces, todas esas acciones ayudaron y claro que para mí fueron de suma importancia y ayudaron estando incluso yo dentro, todo lo que se hizo afuera, pero también pensaba, bueno, hay muchas mujeres que no tienen estas capacidades, ¿cómo lo logran? Entonces también es ese daño emocional interno, esa cuestión de estar pensando y viviendo no solo mi proceso, sino pensando en la empatía de muchas cosas más que pasaban fuera. O sea, y claro, a mi imagen, pues, porque hay mucha gente que tiene comentarios positivos, pero habrá muchos comentarios negativos, pues, que eso también es un daño a la moral. O sea, el proceso que mis papás vivan de tenerme detenida, pues, o sea, todas esas cosas, las cosas que uno tiene que vivir estando ahí adentro, que no son fáciles, que tampoco son condiciones humanas en algunas ciertas medidas que uno piensa, bueno, es bien difícil el ambiente que se vive. Entonces, eso es claro que es un daño psicológico que, bueno, tal vez algunas personas tengamos o no la fuerza para pasarla, pero no todas, pues. Y en lo personal, creo que sí es un proceso que ha generado ciertas cosas en mí. Denis, quiero, me gustaría que abordemos un aspecto del proceso judicial, que es el siguiente. Hasta el momento, la Fiscalía General de la República lleva el proceso, justamente en este caso, solamente con Wendy. Pero, ¿qué pasa con esto de la voz masculina que amenaza vía telefónica a la víctima del supuesto caso de extorsión? ¿Qué ha pasado con esa figura y qué otro tipo de información o qué tipo de pruebas ha presentado la Fiscalía, más allá de lo que ya ha hecho? Bueno, es que son parte de los vacíos a juicio de la defensa, siempre lo ha dicho. Es más, ¿cómo es posible que la supuesta exigencia económica deviene de una voz masculina de un número de celular determinado, ubicable, evidentemente, a la luz de las tecnologías en telefonía y los satélites? Pero lo que es importante es decir, ¿por qué solo Wendy está procesada? ¿Por qué no se investiga a otras personas que pudieron eventualmente estar vinculadas y que obviamente Wendy no tiene una voz masculina, como lo hemos dicho siempre? Lo importante es también, creo que ha faltado una investigación seria y una investigación que haga también excluir a Wendy de cualquier responsabilidad penal. siempre lo hemos dicho desde la audiencia inicial y también en la audiencia de medidas sustitutivas a la detención provisional. Se ha incumplido el artículo 270, inciso segundo del Código Procesal Penal y también el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Estos dos preceptos legales nos están diciendo de que Fiscalía también tiene que investigar pruebas de descargo, incluso que le favorece a la gente, a la persona acusada en ese contexto. Eso no está ocurriendo hasta la fecha. Es más, la defensa se ha tomado la tarea de hacer las peticiones pertinentes tanto al juzgado de instrucción y a la misma Fiscalía General de la República como ente investigador. Ahora, es importante plantear este punto porque a medida se va desvaneciendo cada proceso y es como una bola de nieve que se va derritiendo. Es el punto va porque así de esa manera la persona, en el caso de Wendy y otras, van a tener acceso a las medidas sustitutivas a la detención provisional, pero más que eso a que se vaya a desestimar la acusación en contra de ellas. Y no queda más que pedir un sobresedimiento definitivo, lo cual es legal. Quiero decir una cosa que a veces se nos olvida, incluso a los abogados, no digamos a la ciudadanía. La Fiscalía no solo está para acusar. Mucho ojo, la Fiscalía según el artículo 193 de la Constitución habla que tiene que velar por la legalidad. Y si es legal también pedir un sobresedimiento o la liberación de una persona, lo debería de hacer. Lo que pasa es que no se da. Y en ese contexto, pues quiero decir que ya el sistema de justicia tiene que hacer un progreso en ese contexto de otorgar medidas sustitutivas a la detención provisional. Y fíjense bien, señores jueces, juezas de paz del país, no tengan miedo de otorgar medidas sustitutivas a la detención provisional. ¿Saben por qué? La misma sala de lo constitucional ha dicho, según sentencia de inconstitucionalidad, que puede otorgar medidas sustitutivas a la detención provisional. Y también en los habeas corpus que resolvió, correctivos, que resolvió también la sala de lo constitucional en junio de este año, ha dicho que con el hacinamiento carcelario se está afectando la integridad física y psicológica de la cual habla el artículo 11 de la Constitución. En ese contexto, por favor, ya hay dos motivos por los cuales los jueces y juezas de paz, así como también los de instrucción o de cualquier instancia, deben y pueden otorgar medidas sustitutivas y que esta, incluso esas sentencias, dicen de que esta detención debe de ser la excepción a la regla y no la regla general y no la constante. Y bueno, el artículo 7.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Pacto Internacional habla efectivamente, conforme a los tratados internacionales conectados con el artículo 144 de la Constitución, que puede otorgarse una medida sustitutiva. Denise, hay un aspecto muy puntual que quiero tocar y tener tu comentario. Este caso, lo que le ha significado a Wendy también, esta práctica que se puede dar en otros casos o expresiones parecidas, ¿cómo también obliga a investigar este tema de que involucra a la empresa con estas transferencias, los registros de las mismas, la evidencia que puede tener traslapando con la capacidad de la Fiscalía de presentar un caso o en esto desestimar que no tiene la Fiscalía los insumos ni las pruebas contundentes para demostrar de lo que supuestamente acusa a una persona? ¿Cómo también en esto podemos ver la vinculación que puede existir entre las instancias? En este caso me refiero a la empresa que vincula estas transferencias de dinero con la capacidad que puede tener el Ministerio Público para recabar pruebas o desestimar las mismas. Yo creo que la verdad quien debería tener o asumir una responsabilidad sobre ese cuestionamiento es justamente Fiscalía frente a la empresa de telefonía. ¿Por qué? Porque en función de cómo alimente esta empresa con la bitácora de llamadas, con los informes, si hay un recibo o nota de recibido de algún producto de esta exigencia económica que se haya dado y que sea comprobable no sólo con la voz de la persona sino también con la conexión del teléfono celular. En ese contexto efectivamente debería de entenderse que Fiscalía tendría que tener esa información fidedigna de parte de la telefonía. Para eso a mi juicio debería llevarse a cabo un convenio donde de manera expedita y también de manera completa y seria esta empresa de telefonía tendría que enviarle la información a Fiscalía a efecto de tener todo el elenco y toda cuadriculada la información de la persona y no estar implicando e incriminando de manera antojadiza y de manera discrecional a cualquier ciudadana y bueno borrar o también afectar el récord social judicial y bueno el daño moral tanto a la familia de Wendy y de otras personas también y a la misma persona acusada pues porque es que una privación de libertad no tiene que ser antojadiza incluso desde una detención administrativa que haga Fiscalía y mucho menos en la teórica flagrancia. ¿Cómo esta situación Wendy promueve e incentiva para los activistas, los y las activistas de derechos humanos el posicionar este tema en agenda de discusión pública? Que la gente conozca este tipo de casos para generar no solamente una reflexión también una acción y un posicionamiento de esto. Wendy, ¿cómo esta situación puede promover una agenda de los activistas de derechos humanos ante este tipo de prácticas? La verdad es que es importante aprovechar el espacio coyuntural que se ha dado con el caso, o sea ver en este caso, mi caso no como algo que me pueda afectar sino que cambiar y darle vuelta y buscar una solución a este tipo de cosas que están sucediendo en la sociedad civil y en relación a esto he tenido mucho apoyo de las organizaciones y creo que hay muchas que se sumarían, yo internamente la organización en la cual formo parte con el equipo aquí de abogados también hemos hablado y visto que debe y es importante buscar un mecanismo, también otra cosa como informarle a la población en general cómo son los procesos judiciales, porque muchas veces no sabemos qué es esto que te van a pasar a un mecanismo que tenés que esperarte tanto tiempo y también es importante hacer este tipo de acciones informativas porque hay muchas mujeres, como es el caso que yo me encontraría que llegan allá sin saber nada, o sea sin conocer ni siquiera porque la llevan ni su caso, con una incertidumbre y los abogados públicos a veces pueden o no pueden estar muy pendientes de ellas y cómo ellas pueden exigir sus derechos si no saben a qué están sujetas, o sea si no conocen sus derechos no pueden exigirlos, entonces también buscar las alternativas con las instituciones de cómo dar estos procesos informativos a la población o preventivo para que esto no suceda, que hay que reportar tú y que hay que reportar si se te pierde el teléfono y todas estas cosas y exigir a la compañía que elimine todo tipo de cuenta relacionada a uno cuando uno ya cancela determinado servicio, entonces todos estos tipos de cosas que se pueden hacer que también serían acciones preventivas a este tipo de casos y claro más allá buscar algunas acciones como exigencias a la fiscalía de no dar la detención pues sino que llevar unos procesos individualizados, o sea ver a qué personas estoy deteniendo, ser más específico, conocer características, sino solo empezar a enviar y enviar y enviar sin ni siquiera detallar o ver si la investigación es seria, o sea que hay investigaciones más profundas que recojan información suficiente o poder determinar que el perfil de la persona es criminológico, por ejemplo, que es asociada a, qué sé yo, a algún tipo de asociaciones ilícitas, no sé, entonces poder demostrar esas cosas para poder llevar a estas medidas y no estar llevando únicamente por, qué sé yo, alimentar números, no somos cifras, no somos una cantidad de, miren, atrapamos a veintitantos extorsionistas, qué bueno, Dios, felicidades, pero quiénes son estos supuestos extorsionistas o supuestas imputados. Tú lo has dicho muy bien, Wendy, cómo hacer de que esto no es un número más, no es una persona más y esa sumatoria de casos para presentar ante la opinión pública de que en principio hacen algo en materia de seguridad, sino que está la perspectiva de investigación y humana de estos casos, cómo lograr visibilizar eso ante la sociedad, ante la opinión pública, que son seres humanos, son personas y en algunos casos son personas presuntos culpables, no presuntos inocentes. Sí, la verdad es que es importante para mí hacer una denuncia y recopilar todos estos casos, o sea, que las personas que están pasando por esto, que se pronuncien, porque ya con una recopilación, porque no es una persona, son muchas, hay mucha gente y que a veces, como digo, se caigan por miedo, por vergüenza, por cualquier otra cosa, pero es importante hacer la exigencia, o sea, que todos estos casos empiecen a salir, que nos sumemos, o sea, que se sumen las personas familiares a apoyar este tipo de casos para poder hacer una denuncia pública al Estado de que regule este tipo de cosas o a las instancias necesarias para poder evitar que más personas sigan pasando por estos procesos traumáticos que dañan a la imagen, entre muchas cosas más. Quiero agradecerles a ambos por habernos acompañado. Wendy, ha sido un gusto, gracias por haber estado con nosotros, espero que nos volvamos a encontrar en este set. Muchas gracias, no, la verdad es que agradecerle al canal, agradecer a todas las personas que me apoyaron, a las instituciones, a las organizaciones de Morazán, de mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y afrodescendientes, que fueron muchos, que quizás ahorita no puedo decirlo con nombre y apellido, pero muchísimas gracias, y bueno, a seguirnos pronunciando por esto y a buscar una solución más justa a este tipo de casos para que nos sigan pasando. Gracias, Dennis, un gusto, gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarnos y siempre estamos a la hora. Muy amable, gracias por haber estado con nosotros. Estuvo Wendy Morales, activista y gestora cultural, también Dennis Muñoz, abogado defensor de la red salvadoreña de defensoras de derechos humanos y el tema que abordamos fue el caso de Wendy Morales, vulneración de derechos y procedimientos judiciales. Permítanos una pausa, continuamos con más información nacional en la primera emisión de Informa TVX.